Muchas gracias por elegir volar con la TAM Para su seguridad le solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturón se apague Además habrá con cuidado los compartimientos superiores Hace dos minutos te subiste en este viaje Mira como suena, como ríe su baby Viene de la mano, no, 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 no Y yo te digo, todos enloquecen por aquí Todos enloquecen por aquí Con libertad, con libertad Buenos días, buenas noches mis queridos meninos Aquí su amigo de siempre, el zorro viajero En este momento me encuentro en el aeropuerto internacional de Galeao Y ahora voy camino a mi querida Lima, Perú Me siento un poco mejor Como les conté el día de ayer estaba pero fatal con el estómago, con diarrea No podía dormir bien Un horror, un horror Me miro y me sentía que ya se me iba la vida Pero bueno, ya me siento mejor Estoy un poquito mejor Los ánimos mejor La fiebre se ha ido Y bueno, ahora continuar el viaje Porque de eso se trata, amigos Que ustedes se vengan conmigo Y que vivan también las experiencias de yo enfermarme De yo estar con buenos ánimos O sea, todo cuenta, todo cuenta en este tipo de videos Así que gente, de momento La serie Brasil se acaba de terminar Lástima que el día de ayer cuando fui al pan de azúcar No me sentía en buenas condiciones Pero bueno, ahora sí me siento un poquito mejor Así que un besote muy grande, amigos Y nos estamos viendo en Lima, Perú Chao, chao ¿Y qué tal gente? Bueno, aquí me encuentro Camino a Lima, Perú Es un vuelo de la TAM Increíble Se va reventando de gente este vuelo Parece que Perú es un destino muy popular No lo sé En este momento estamos sobrevolando Bolivia Es un vuelo de 5 horas con 45 minutos Hemos despegado a las 7 de la mañana Ahora de Brasil Y supuestamente estamos arribando a las 10.30 Sí, creo que 10.30 en Lima Es un vuelo largo Un vuelo largo A mí me toma desde Estonia llegar a Dubai Casi igual lo mismo, 5 horas y media Entonces, este Me siento un poco mejor Estuve el día de ayer muy, muy enfermo Menos mal que en las farmacias en Brasil Para que te vendan antibióticos No te piden receta médica Porque esto en ningún país de Europa En ningún país de Europa te da antibióticos Si es que no hay una receta médica Simplemente vas al farmacéutico Le dice que tienes esto Y bueno Te dan lo que Lo que es conveniente Para el problema que uno tiene En este caso yo tenía diarrea Tenía escalofríos Y eso era ya signo de infección Pero no olor, menos mal Así que el día de ayer la pasé Pero fatal Fui a filmar la última atracción El pan de azúcar Y bueno, estaba que me moría prácticamente Fue muy temprano Y parece que los efectos del antibiótico Pues hicieron para bien Justamente hace 10 minutos Acabo de tomar La pastilla del día de hoy O sea, ya son 3 veces Que estoy tomando antibiótico Y de todas maneras Lo que me voy a Lo que me va a dar un poquito de pena Es que al comienzo llegando Pero yo quería comerme un cevichito Un chicharrón de pescado Pero creo que voy a tener que aguantar Un par deitas más Hay tiempo todavía, hay tiempo Porque se vienen muchos videos buenos de Perú Gente, se vienen muchos videos buenos Estoy regresando a Perú Prácticamente después de 2 años Me da gusto Porque voy a encontrar con viejas amistades Con la familia Muy padre Y... Pienso que hay mucho por ver Y mucho por filmar allá Cuando esté llegando a Lima Pues ya les estaré haciendo La respectiva guía Filmándoles todos los lados Que yo pueda visitar en Perú Para que ustedes con mi cámara Compartan paso a paso Donde me encuentro Bueno, me quedan todavía Casi creo que una hora y media Más de vuelo Espero que se termine Estoy muy cansado en realidad Me he levantado como a las 3 de la mañana 3 y media de la mañana Y tenía que estar en el aeropuerto A las 4 Este tipo de vuelos Siempre uno que estar ahí Con anticipación Porque el aeropuerto es inmenso El aeropuerto de Río de Enero Sí, es inmenso Y bueno Menos mal que llegué a tiempo O sea, sin estrés Lo mejor Lo mejor Lo mejor Bueno Un besito Los voy dejando Y la próxima es El video de cuando estemos Aterrizando a Lima Chao Bueno y finalmente Estamos arribando A Lima Después de un viaje De casi 5 horas 4 horas con 45 minutos 4 horas con 45 minutos Estamos llegando A la Lima gris A la Lima nublosa Y ya desde Cajelabio Se puede percibir Esa nubosidad característica De la capital limeña Amigos Y no se olviden De suscribirse a mi canal Y tocar la campanita Para que YouTube Les avise cada vez Que suba un nuevo video Compártanlo Comenten Y de esa manera Me ayudarán A que YouTube Haga recorrer Mis videos Alrededor del mundo Ayúdame Que eso es gratis Bueno y finalmente Podemos divisar La costa Limeña Qué emoción gente Qué emoción Estoy regresando Después de dos años A mi querido Perú Lo característico De la ciudad de Lima Gris Nublado Dicen que hay una temperatura De 16 grados En estos momentos Pues Veremos De qué tan frío Está Este frío limeño O no lo siento Hace mucho tiempo Qué seco Qué árido Es bueno Es costa limeña Acuérdense Que Lima La capital Está fundada Sobre un desierto Yo gente Con la emoción Grande De nuevamente Aterrizar Acá en Lima De nuevamente Y bueno Aquí estamos nuevamente En Perú La verdad Que Siempre es una emoción Reyes a la madre patria Nuevamente En Perú Espero que el estómago Esta vez Se porte bien Y no me falle Como en Brasil Porque todavía Hay para comer ceviche Hay para comer causa Y tanta cosa rica Que hace como en Perú Siempre Pues aquí estamos En el Coco Chávez Muchas gracias Por elegir volar Con la TAM Para su seguridad Le solicitamos Que permanezcan sentados Hasta que la señal De cinturón Se apague Además Habrá con cuidado Los compartimientos Superiores Ya que el equipaje Pudo haberse movido Durante el vuelo Y teniendo la precaución De retirarlo Utilizando ambas manos Al bajar Por favor asegúrense De llevar todos Sus artículos personales Y de no dejar Residuos dentro del avión Desde ahora Pueden usar Sus equipos electrónicos Con normalidad Recuerden que Al ser parte De nuestro programa La TAM Paz Disfruta en su mundo Sin fronteras Mientras acumulan millas Para canjear por viajes Y acceden a mejores beneficios Los invitamos A planificar Sus próximas vacaciones De principio a fin En la TAM.com Eligiendo su paquete Hotel, auto y más Siempre acumulando millas Esperamos tenerlos a bordo En su próxima Y bueno amigos Finalmente Después de un viaje De 4 a 45 Me vino En este pajarito Desde el río de Janeiro Estoy nuevamente En casa Me acaba de mandar Un mensaje a mi sobrino Que mi padre No se encuentra bien Y lo han Enviado al hospital Espero que no sea Nada del otro mundo Pero bueno Estoy comenzando Mis cortas vacaciones En Lima, Perú Siempre hay que tener fe En el Todopoderoso De que las cosas Van a salir bien Yo con los ánimos Muy en alto Puesto que estoy regresando A casa Estoy regresando A casa El país que me vio nacer Y un poquito cansado Porque también estuve yo Delicado de salud El día de ayer Porque si me estoy recuperando Y ahora Solo queda pasar migraciones Buscar un taxi Y irme a mi hospedaje Y irme a mi hospedaje Esperemos también Que las maletas No se demoren en salir Por lo general Se demoren una hora En salir las maletas Por eso que yo siempre viajo Con maletas pequeñas Pero esta vez Claro Un viaje Casi un mes No podía viajar Con una maleta pequeña No, no Y sobre todo Cruzando tres países Diferentes Así que bueno Hay diferentes Diferentes climas Brasil estuvo caliente Aquí está haciendo frío No sé qué tan frío será Pero luego a Colombia Que también está frío Luego voy a ir al Amazonas Que es caliente En fin Estamos llegando Ya a migraciones Llegadas Aquí pasamos Migraciones Y bueno Salí a la calle A ver este Mi querida Lima No sé si voy a poderme Comer un ceviche Que era lo primero Que quería A pisar tierra peruana Pero Como les digo He estado un poco Delicado de salud Con el estómago Entonces este No creo que Que Vaya a comer ceviche El día de hoy Necesito una dieta De pollo Suavecita Nada más Algo así suavecito O un caldito Y ya espero Que el fin de semana Cuando me siento Un poco mejor Entonces pues Ya Comer ese pollito A la brasa Ese chaufita Ese cevichito Todo lo que caracteriza A este país ¿No? Su gastronomía Tan reconocida Ahora mundialmente Qué orgullo Carajo Qué orgullo Bueno Todavía no llego a migraciones Tiempo que nos vemos Por acá Dos años Dos años Sí Cómo huele el tiempo Gente Cómo vuela Por eso siempre digo Viajen 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 Lo más que pueda Porque el dinero Lo recuperamos Pero el tiempo No señores El tiempo No se recupera nunca Así que si hoy Tienes la oportunidad De salir A donde sea Viajen Hazlo Porque hoy Estamos acá Mañana Quién sabe Bueno No sé si todavía No Aún no llegamos A migraciones Bueno Allá está Emigraciones Así que por Ración de seguridad Ya no puedo Seguir filmando Voy a pasar El control Y listo Bueno gente El control De pasaporte Ha sido muy rápido Y ahora Recoger las maletas Así que De aquí Hasta que llegue Al departamento Que he alquilado Pues Si no hay Mucho tráfico Me imagino Que será pues A la una de la tarde Son las once Con veinte No lo sé Me dijeron Que iba a dejar Entrar temprano Porque por lo general Es a las tres De la tarde La entrada Así que espero Que sea Rápido Un poquito agotador El viaje Como siempre Todo Vuelo internacional De más de cinco horas Es este Cansador Ya Increíblemente Mi equipaje Esta vez salió No esperaba acá Pero creo que Ni diez minutos Y ya tengo Todo mi equipaje Conmigo A ver Miren Todo lo que traigo Acá Para el tiempo Que me voy a quedar Por estos lares Gente Es que la verdad Que Me gusta viajar Cómodo No soy mochilero Me gusta viajar Cómodo Y Tengo mis cositas Mi ropa de fiesta Mi ropa de salida Así que Siempre tengo que venir preparado Pues Adiós Los